Música No quiero vivir, castigándome, metido en la oscuridad pensando en ti Sabiendo que ya no me amas, por mi no sientes nada Trabajo me cuesta resignarme, para no sufrir Pienso que puedo levantarme, y no morir Juro que ahora, lograré recuperarme Y en lo adelante, me propongo olvidarte Vencer el miedo Luchar por alguien que me está esperando en una parte de este mundo Alguien que me brindara, la felicidad Aunque esté lejos No importa pues haré hasta lo imposible, por salvar mis sentimientos No descansaré hasta dar, con mi amor real Vencer el miedo El sello No quiero vivir, castigándome, metido en la oscuridad pensando en ti Sabiendo que ya no me amas, por mi no sientes nada Trabajo me cuesta resignarme, para no sufrir Pienso que puedo levantarme, y no morir Juro que ahora, lograré recuperarme Y en lo adelante, me propongo olvidarte Vencer el miedo Luchar por alguien que me está esperando en una parte de este mundo Alguien que me brindara, la felicidad Aunque esté lejos No importa pues haré hasta lo imposible, por salvar mis sentimientos No descansaré hasta dar, con mi amor real Vencer el miedo El sello El sello El candela El candela El candela